Volvemos con mi compañero Mario Torres, ahí en las inmediaciones del reclusorio Sur. Muy buenas noches, Mario. Platícanos, ¿ya salieron los abogados de Rosario Robles y su hija? Sí, también su hija. Y en el momento hablando con los de comunicación. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo Mariana Modela. Adelante. A lo largo de su vida, ha sido una mujer de una sola pieza, que no se presta a circos, a narrativas alejadas de la verdad, como otros que sí están libres caminando y en sus casas con sus familias. Mi madre es una mujer intachable y sé, sé que la justicia va a imperar y que su inocencia se va a demostrar. Les agradezco enormemente su solidaridad. Les agradezco enormemente que siempre nos han estado tomando la mano, que han informado, porque eso nos permite poder llegar siempre a más personas y dar conocimiento de lo sucedido en cada paso a lo largo de estos dos años de una pesadilla que sin duda como hija y como familia y como amigos nos tiene completamente rotos por dentro, que nos tenemos que reconstruir día a día. Como lo dijo mi madre en la audiencia, tuve que vender incluso mi departamento para poder solventar los gastos de lo que ello significa y esto significa. Pensemos en las mujeres y en los hombres que no tienen recursos económicos para una legítima defensa. Hoy mi causa es Rosario, pero también es la justicia y también la de mi familia y por mi madre hasta donde tope, porque yo voy con ella hasta el final. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, gracias, gracias. de esta forma el abogado el abogado salió explicando que van a tener que apelar una vez más esta reacción y que no está de acuerdo con esta resolución que ha dado a conocer el juez Gantel Alejandro, los familiares de Rosario Robles se encuentran aquí cabizbajos después de escuchar y estar enterados de que Rosario Robles tendrá que regresar esta noche a Santa Marta de Acatietla, Ana Francesca Bien, pues por supuesto continuamos muy pendientes de lo que vaya surgiendo como información ¿A qué hora se prevé el traslado de Rosario Robles a Santa Marta? Mario En cualquier momento de hecho la audiencia ya terminó ella tendría que estar bajo custodia de elementos de la policía procesal una vez que salga del juzgado la tienen que llevar al área de aduanas del depresorio sur en donde la está esperando ya un convoy es fuertemente custodiado y de inmediato tendrá que salir al penal de Santa Marta de Acatietla a la zona oriente de la ciudad Perfecto, pues estamos muy pendientes de ese traslado Gracias Mario por el reporte por lo pronto Buenas noches Gracias, gracias a Tommy Gracias, gracias a todos Gracias por ver el video.